bienvenidos a nuestro vídeo de la calidad por dentro en esta ocasión vamos a hablarles de nuestra línea subwoofer la línea competición el g7 cp 12 de 4 y el g7 cp 15 de 4 subwoofer de 700 watts rms 1400 watts más entonces vamos a ver cómo viene empacado nuestro subwoofer para que vea la calidad con que vienen los empaques dentro de él van a encontrar el manual de usuario los parámetros y el normal para que les faciliten la fabricación de sus casas selladas ventiladas van fácil y turbo viene la el diámetro de montura para las casas acústicas viene protegido por este equipo por aquí vamos a encontrar físicamente a nuestro subwoofer este es el de 15 pulgadas donde podemos verlo ya físicamente y podemos ver la calidad de los de los componentes que lo conforman como el buscan el cono la suspensión cocida el cono el basket de metal sus terminales su motor en el orificio en el tío que permite la ventilación de la bobina y así mantener controlada la temperatura igualmente aquí en el lateral del basket van a encontrar estas rejillas de ventilación para facilitar la ventilación de la bobina cuenta con una bobina de tres pulgadas de diámetro de alambre redondo de cobre y de cuatro capas también tiene 22 capas de de spider o de araña que permiten el desplazamiento control al desplazamiento del subwoofer y como pueden ver aquí el refuerzo del cono que lo mantiene estable cuando lo tenemos trabajando en cajas backpass o turbo estos dos modelos vienen con recon kit viene con su bobina de tres pulgadas cuatro capas de alambre de cobre redondo mire la calidad la terminación de su pie su pegante en la araña sus rindas que van conectadas a la bobina igualmente su cono reforzado y muy importante la suspensión cocida al cono ahora les voy a hacer una pequeña prueba a nuestro subwoofer de 12 pulgadas con nuestro amplificador gtm 1000 ahora vamos a realizar el test de potencia musical con nuestro amplificador gtm 1000 y nuestro subwoofer el g7 12 de 4 donde vamos a verificar cuántos watts lms nos ofrece nuestro amplificador en esta prueba algo muy importante el fs de este subwoofer es de 31 hertz y podemos tocar frecuencias susónicas desde 23 o 25 hertz si hacemos la caja con un buen volumen entonces vamos a verificar cuánto nos ofrece nuestro amplificador en esta prueba 6 a nuestro amplificador nos ofreció en este en esta test 54 voltios por 17.5 amperios y multiplicamos esto entre así nos va a dar más o menos un aproximado de 900 watts rms aproximadamente y si lo dividimos en total nos va a dar un aproximado de que de 3 ohmios de impedancia dinámica entonces aquí estamos demostrando lo que el amplificador le está entregando a nuestro subwoofer ok aquí demostramos de por qué la calidad por dentro de nuestros productos